El Caribe Norte de Nicaragua se envuelve en una trágica noticia y es que un hombre asesinó a su padre y madre en Siuna, destacan medios de comunicación locales. El autor del doble parricidio es Jairo Amador Hernández de 32 años, quien acabó con la vida de sus padres, Francisco Amador de 65 años y Daisy Hernández de 52 años, en la comunidad San Marcos, Nezahue, ubicada en el municipio de Siuna, Triángulo Minero del Caribe Norte de Nicaragua. Según versiones de pobladores de la comunidad, indican que el parricida se presentó a la vivienda y comenzó a discutir y todo hace indicar que al primero que le quitó la vida fue a su progenitor, quien quedó sin signos vitales en la entrada de la casa. En cambio, la madre parece ser que hizo el intento de escapar, ya que se le encontró tirada en el patio donde residían. Lo que se maneja hasta el momento es que el individuo les quitó la vida haciendo uso de un machete. Por su parte, las autoridades policiales realizan las investigaciones sobre dicha acción criminal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.